Hola, ¿qué tal? Quería mandar un abrazo muy fuerte al Instituto de Investigaciones Feministas de la Complutense y darle las gracias por su trabajo. En estos días de incertidumbre es más necesaria que nunca la lucha feminista para acercarnos a la posibilidad de un mundo mejor, de un mundo más justo y solidario. Bueno, este saludo también es muy especial. Yo estudié en la Complutense. Yo creo que la universidad es un lugar en el que uno no solamente se forma académicamente, sino también sentimentalmente, políticamente. Yo creo que en esa formación, mi paso por la universidad, tuvo mucho que ver la poesía. Así que aprovecho también para mandar un saludo a la revista Poesía y Métrica, porque creo que en estos días tratar de encontrar algo de belleza en lo cotidiano, a través de los versos, a través del vuelo poético que uno trata de imprimir a la vida, al que hacer diario, me parece que nos rescata del naufragio y nos acerca los unos a los otros. Así que nada, mando un abrazo muy fuerte, dándoos las gracias por vuestra labor.